La Audiencia Provincial de Alicante juzga a un alicantino acosado de poseer, producir y distribuir imágenes y vídeos de contenido pedófilo, algunos de ellos elaborados por él mismo mediante la técnica de la cámara oculta. El 22 de agosto la policía registró el domicilio del encausado, encontrando 95.000 archivos audiovisuales con contenido pedófilo. La Fiscalía pide para él siete años de prisión más siete años de libertad vigilada adicionales, que se cumplirían tras su puesta en libertad. En esas imágenes y vídeos se mostraba a niños de entre dos y ocho años posando en actitud asexual o manteniendo relaciones sexuales con adultos. En ese material también se encontraron 132 archivos de vídeo con grabaciones presuntamente realizadas por el acusado mediante la técnica de cámara oculta. De acuerdo con el relato de la Fiscalía, los informes periciales demostrarían que esas fotografías y filmaciones se compartieron con terceros a través de un programa de intercambio de archivos. Por todo ello, además de la pena de privación de libertad, la Fiscalía reclama también que se inhabilite al acusado para el desempeño de cualquier profesión que conlleve contacto regular y directo con menores de edad en un tiempo de diez años.